Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con esta nueva temporada. Dijimos que íbamos a hacer vídeos tremendamente prácticos con un código de avería para cada vídeo y así nos divagamos. Sabemos, una vez que entramos en este vídeo, qué es lo que está pasando en la caldera, o por lo menos a lo que alude el código de averías, que como sabéis siempre es orientativo. Pues bien, dicho esto, estamos hablando de la caldera de Baxi Roca, Novanox Platinum. ¿Y de qué código vamos a hablar? Del código 20. Este código alude a que tenemos un problema en el sensor de temperatura, la NTC, en la ida. De calefacción puede que esté en cortocircuito, vamos a comprobarlo siempre con el polímetro, que los valores sean correctos también, y por otro lado, como siempre digo, el cableado y las conexiones. ¿Vale amigos? Chao. Chao. Chao.